El monto en realidad está establecido en la ordenanza tarifaria ya de hace varios años. No se aplicaba porque en definitiva, como no estaban establecidos los parámetros para aplicar esta multa, o bien no estaba la adhesión a la ley nacional, no se podía aplicar. Pero tiene un mínimo de 300 unidades fijas, es un mínimo que es alto, que también está en línea con los valores establecidos a nivel nacional, un poco más alto. A nivel nacional está en las 200 unidades fijas, depende del tipo de móvil, hasta mil unidades fijas. Una vez que se empiece a implementar, ¿cómo va a ser el procedimiento con respecto a las multas? ¿Va a haber un periodo de advertencias? Una vez que se empieza a implementar, recordemos que la ordenanza lo que hace es, entre otras cosas, autorizar al intendente a hacer los convenios con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a licitar las distintas revisoras. Entonces, porque acá hay un solo taller de revisión, un solo taller autorizado, debería haber más porque un solo taller no alcanza. Entonces, la implementación de esta ordenanza seguramente va a tardar para ser operativa no menos de un año. Estamos viendo que eso va a llevar su tiempo. Cuando se empiece a ser obligatorio, a implementar y a ser operativa, se va a solicitar como todas las otras obligaciones que son para circular. Hoy es obligatorio, seguro, carnet de conducir y cédula verde. A esto le vamos a agregar la revisión técnica obligatoria. No es algo que sea nuevo para las personas. Con esto quiero desmitificar de que apareció algo como una novedad. Nosotros acá, la municipalidad está implementando algo, y esto lo quiero remarcar porque es importante, porque es hacia donde vamos, algo que es un salto de calidad en la seguridad del elemento que se pone en circulación, que es el vehículo, que es el elemento, digamos, peligroso. ¿Esto tiene fines recaudatorios? De ninguna manera, no. La finalidad y el objetivo permanentemente, es decir, nos hemos planteado como objetivo proveer a la seguridad en el tránsito en la ciudad de Santa Rosa, que es la obligación de la municipalidad como organizador, digamos, del tránsito, ya sea de la infraestructura vial, la red vial, y de los elementos que circulan, el automóvil y la persona que maneja. Por eso mismo la municipalidad da las habilitaciones a través del carnet y debe, de alguna manera, procurar que los elementos circulantes, es decir, los autos, tengan la mayor seguridad. Si uno no tiene la revisión técnica obligatoria, el oficial público puede retener el vehículo. Si se retiene el vehículo, ¿cómo se realiza esa revisión técnica obligatoria? Si se retiene el vehículo, primero que nada, el conductor o el titular, el propietario del vehículo, debe cumplir con todas las modalidades que tiene que cumplir una persona con un vehículo retenido, por todas las razones que se retienen vehículos hasta ahora, digamos, dentro de la municipalidad de Santa Rosa. Y obviamente que después tiene que hacer la revisión técnica.